Que me entra bien un náser que por el culo Ahí, ahí Se ha pillado una Aegis Bueno Oh mierda que eso simula noca Uff, bueno mal que lo he cancelado Vale, bien Oye, que le pasa a ese minion Bueno, bien, bien, bien Nos llevamos la first As expected Después de ese mojón de invade Vamos a limpiar esto Y voy a jugármelo un poquillo Porque quiero joderle el blue No sé si el pavo se lo está haciendo en el tirón Creo que sí Fuck Me ha salido la ulti, tío Un forge No importa en absoluto morirme Para joderle la vida en el blue Pero bueno Un forge, un forge, un forge De que te ríes al dedito, tío Y se ha escuchado el ripping, tío Pero no le da la puta gana salir Dice que está Esperando en su momento La ulti voz va a salir Que ahora mismo estaba un poquillo timidina ¿Sabes? Del tsunami Ahora mismo no Bueno, vámonos Quiero intentar a ver si puedo baitear Buah, y ojalá tener el clip En la duela antigua Hace como 4 o 5 años Donde ultiaba con mercurio a mi torre, tío Fue histórico, eh Quiero ver si puedo baitearle Y ultiarme aquí en la torre Pero nada, no creo No creo que sea worth Oye, este pavo como no sabía que yo estaba aquí Joder, este tío está cojado No sé cuánto culón tiene en sus ataques, tío ¡Oh, mierda! Fuck, pensaba que le daba el básico Un forge No sé si no se acuerda que tenía bling yo O si el pavo tiene El mejor timing de la historia con los blings Vale, bien Vamos a pillar Vamos a pillar press play ya Voy a subirme el 2 para quitarme los slows Ok, se salva Voy a quedarme porque quiero el red ¿Te gustan los RPGs? La verdad es que No lo sé Coño, ¿le pasa a mi juego? ¿Qué cojones le ha pasado? Bueno Pues nada Me quedo sin red En fin Voy a ver No sé si es worth contra un Tsukuyomi No sé si es worth contra un Tsukuyomi Vamos a pillar cofres aquí Vale, bien Vamos a hacer el Tsukuyomi tranquilito Tsukuyomi se cura con básicos Ah, vale Pensaba que se curaba tirando el uno y el otro ¿Sabes? Y la otra La habilidad esta de mierda Que, bueno Los básicos de distancia De hecho Es que le salen cuando tira habilidades Pensaba que ese también se curaba Vale Pues no Que le den por culo Me haré el tumor Y luego iremos a por Tabuti Joder, ¿cómo me ha llegado? ¿Es Immunals Lows? ¿Es Immunals Lows cuando tira La habilidad esa? Que me zunea ¿O qué pasa? ¿Por qué corre tanto, tío? A ver si le puedo gastar a Aegis A ver, se mueve Se mueve bastante Con Bueno, bastante tampoco Pero Sé que se mueve más rápido Cuando tira esa habilidad Pero No sé, tío ¿Es Immunals Lows? Sé que es Immunals Lows, pero Vámonos Vamos a pillar el tumor al 2 Cuando te da el básico de luna El movement speed Ah, vale Si te da el básico de luna Te roba 30% de ataque speed O sea, de movement speed Vale, pero Me roba O sea, imagínate que yo estoy en el 2 Y tengo 500 de movement speed ¿Me roba esa movement speed? ¿O me roba mi movement speed base? Ahora vamos a hacer la ulti aquí Joder, peor ha elegido la historia Vale, bien Eso le cuenta como ulti, supongo, ¿no? Vale, bien Voy a hacerme Voy a hacerme el poli De hecho, ahora Que se me ha olvidado, tío Voy a quedarme aquí Custodiando el red Porque lo quiero pillar El blue no me sirve para nada Entre comillas No me sirve para nada ¿Cómo de difícil es fallar esa habilidad? Que te vas a morir, loquete Que mierda Suu Vale A ver si le puedo tirar la torre con esto Es imposito fallarla Vale Voy a hacerme esto ya Vámonos Yo voy a hacerme el full poli ¿Voy a hacer el ACI el primero? No, ahora sí con la Warchivuil Ahora sí con la Warchivuil es De empezar Con 40% de cooldown ¿Me puedo hacer el fire? ¿Qué sabe? Oh, fuck Pensaba que estaba más cerca Oh, nice beats No se halla beats Un Forge Que se hicieron La ulti se puede jugarla Y yo muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Pensaba que no Pensaba que me tenía que quedar quieta ¿Me aguanta hacerme un sitio en Tauti O el Tifo en Tauti? Tifón Nos ha llegado Vale, bien No sé si puedo tirar Con esta wave Que bokeh Si Bueno Bueno No, está mal El tifón Me roban mi red, pero bueno Uh, lleva soul liter ahora Joder, no me quiere hacer un divine Qué cabrón Bueno Yo creo que le ganaré antes, ¿no? De poder Antes de que el pavo O sea, pueda jugar con el soul liter Y demás En fin A ver si puedo finizar ya No sé qué me reventa hacer Bueno, voy a robar esto en el momento Bueno, voy a robar esto en el momento Umbra de la poti No, eso sí que no Hostia, reconcilio la verdad Bueno Ah, había ya el tifón Voy a ir a hacerme el fire No creo que venga No creo que venga, ¿no? Si viene puedo morir, así que Voy a tirar la shard Vale, bien ¿Me dará para finchar ya? No estoy seguro Vale, bien No sé si tiene aegis La verdad Correcto Lo ha tirado mal Y GG Me ha costado un poquillo más De lo que me esperaba Pero bueno Supongo que Sukuyomi en concreto No es un mal pick contra Evo Dentro de lo que Dentro de los picks Que son joyamente malos contra Evo Así que bien